Salsa taquera, salsa para hacer cualquier tipo de tacos o salsa para acompañarla con lo que usted guste. Para empezar, ahí tenemos un sartén con un poquito de aceite. Vamos a poner a freír ahí un pedacito de cebolla, dos dientitos de ajo, unos tomates verdes y unos chilitos secos de árbol. Los tomates ya están bien lavaditos y los sequé para que no brinquen cuando los pongamos a freír ahí en el sartén. Ahora solo vamos a cortar los tomates verdes a la mitad y los vamos a poner en el sartén a freír. Los tomates están cortados, vamos a ponerlos a freír. Aquí ya tengo los tomates en el aceite friendo. Vamos a agregarle los dos dientitos de ajo y el pedazo de cebolla. Vamos a dejar que se sofría bien esto. Una vez esté ya sofrito le agregamos el chilito seco, ya que el chilito seco es muy fácil de cocerse. Como pueden ver los tomates, el ajo y la cebolla ya están bien sufridos. Vamos a agregarle el chilito seco de árbol ahora sí, que se fría aquí con los tomatitos. Miren, el tomatito ya está bien cocido. La cebolla y la cebolla y el ajo también. Entonces, cuesten aquí los chilitos. Esta salsa es riquísima, riquísima para tacos. A mí me encanta esta salsa, especialmente para los taquitos. Por cierto, voy a hacer un video de mis tacos en otro video para las personas que gusten. Y terminando este video de esta salsita para tacos, voy a hacer el video de unos tacos de cechinas. Y para esos tacos voy a usar esta salsita. Esto está listo para molerlo. Vamos a dejar que se enfríe un poquito y lo vamos a moler. Vamos a poner todo esto en el vaso de la licuadora para molerlo. Ahí está, le vaciamos toda la grasita. Miren, ahora lo único que le vamos a agregar aquí es un poquito de sal. Sal al gusto. Yo solo le agrego un poquito, miren, y pues la vamos a poner a moler. Aquí está la salsa ya, miren, molida. La vamos a poner en un trastecito. Y la vamos a reservar ahí mientras están los tacos. Y esta es un tipo de salsa que yo uso para mis tacos. Hay diferentes maneras de hacerla. La puede hacer solamente con el puro chilito seco. Solo que con el puro chile seco sale más picosa. Entonces yo le agrego unos tomates para que salga menos picosa. Y ya la probé de sal cuando la estaba moliendo y está riquísima. Tiene un sabor delicioso esta salsita. La vamos a reservar. Y eso era todo. Y voy a hacer los tacos en otro video diferente. Quien guste ir a ver el video de los tacos, lo voy a subir, lo voy a grabar en un video diferente. Gracias. Gracias.